Hoy sabemos que la inspección de vigilancia ha sido uno de los reclamos más importantes que el sector tiene para el tema de pesca en todo el estado de Campeche. Pero hay que tener muy claro que para que exijamos siempre la autoridad que se cumpla toda la ley, hay que saber la ley, hay que saber qué está pasando. Por eso mismo en todos los refugios pesqueros del estado, se va a hacer eso donde se está, si ellos ya están en todos los gestores de Campeche, ya están puestos, en todo el litoral, para que las reglas sean muy claras. Este lunes inició la temporada de veda del pulpo, por ello el secretario de Pesca, Raúl Uribe Aydar, develó en el muelle del 7 de agosto una de las nueve placas informativas sobre el tema que se encontrarán en las localidades pesqueras de cuatro municipios. Los pescadores que sean sorprendidos capturando o acopiando ilícitamente la especie en veda serán sancionados con uno a nueve años de prisión, además del equivalente de 300 a 3 mil días de salario mínimo de multa. Las placas se encontrarán ubicadas en Islaren, en Calquiní, 7 de agosto y Lerma, en Campeche, Saiba Playa, Villamadero y la cabecera municipal en Champotón y en Sabancú y Carmen. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar Noticias.